Desde fantasmas tiktokers, hasta gigantes platillos voladores. Estas son 5 aterradoras cosas, captadas en cámara en la vida real. Número 1. Una mujer estaba viendo algunas fotos familiares, cuando de la nada, parece que uno de ellos mueve la mano. Número 2. Esta mujer asegura que vive con un fantasma en su casa. Si, así como lo escuchas, para demostrar que dice la verdad, le puso un frito a su amigo invisible. Al parecer este fantasma, quiere ser un tiktoker como Kuno. Número 3. Las cámaras de seguridad grabaron el preciso momento, cuando alguien jala el cabello de esta mujer. Número 4. Este hombre estaba explorando una casa abandonada, cuando logró filmar algo espeluznante, en medio de la oscuridad. Número 5. Una mujer que estaba en un coche, pudo grabar a un gigantesco platillo volador, que estaba en medio de las nubes. Al parecer fue la única mujer que se dio cuenta aquel día. Número 5. Si eres tú, para que no olvides suscribirte. Nos vemos en otra coche, nada de video. Ahora, te recomiendo que veas algunos de estos videos. Solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos hasta la próxima. Chau.